¿Qué es el sistema de salud? La mayor parte, el trabajador, la cotización mínima y los compatriotas informales casi no pagan. Sin importar el nivel económico, todos tienen derecho a los mismos servicios. Cierto, el sistema es mixto. Hay entidades estatales, privadas, mixtas y sin ánimo de lucro. Cuarto, así como hay entidades de excelencia, ha habido corrupción y politiquería en hospitales, NPS privadas, estatales y cooperativas. Muchas han desaparecido. Quinto, en el gobierno anterior se emprendió la lucha eficaz contra la corrupción. Sexto, la propuesta anunciada llevaría a que las personas para acceder a la salud tendrían que acudir a fondos regionales, organismos de monopolios burocráticos estatales. Séptimo, lo anterior puede llevar a unos costos impagables por la explosión burocrática. Si NPS se debilitaría la racionalidad para utilizar el servicio. Además, en un monopolio estatal aumentaría el peligro de crecientes influencias politiqueras para obtener citas, acceso a especialistas, a procedimientos y cirugías. Cuarto, en monopolios estatales se aumenta el riesgo de corrupción con sobrefacturación y toda clase de costos excesivos. Noveno, el nuevo sistema sería insostenible. Al cabo de un tiempo por agotamiento de recursos obligaría a las personas a pagar más de su bolsillo o a quedarse sin servicio. Décimo, no se ve lógica ni se anticipa eficiencia en el manejo que harían esos fondos regionales y estatales sobre incapacidades, revisiones, etc. 11. Los sistemas estatales en el mundo también tienen demoras y mayores que en Colombia. No obstante, en nuestro medio, la tutela, la posibilidad de que sea norma general o precedente para que no se tenga que repetir la depuración y el mejoramiento del sistema, va mostrando menos demoras que en otras partes del mundo. 12. Las buenas EPS que van quedando cobran máximo del 3.5% por toda su actividad. El monopolio estatal presupuesto costaría mucho más. Las EPS deberían estar condicionadas a una certificación de excelencia. 13. Hay informes que registran que el sistema presta aproximadamente 40 millones de servicios al mes y hay meses de 60 millones de facturas. Poner esto en un monopolio estatal sería condenar al desorden y a más demoras en parte. Y último punto 14. Compartimos que se necesitan ajustes para mejorar la medicina preventiva y las condiciones de los compatriotas que elaboran en salud.